Bienvenidos a esta semana en donde hemos programado estas actividades, estas sesiones formativas en el marco del proyecto de identificación de competencias clavesales de la escuela sobre el sistema social en el que están enmarcadas estas sesiones formativas orientadas como la técnica del ámbito de las habilidades blandas o las competencias clavesales. Entonces, un poco para ajustarnos a las compromisos que Alejandra también tiene en estos días muy ajetreada su agenda, además quiero aprovechar públicamente para agradecerle el esfuerzo que ha hecho por venir, por múltiples circunstancias que no vienen al caso de relatar ahora y nada, sin más dilación pues te suelta la palabra Alejandra y ya tú continúa. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Pedro, una vez más. La verdad es que bueno, pues la vida nos unió hace un tiempo en un congreso en Madrid en el que justamente el tema de innovación era importante y ahí empezó, bueno, pues el vínculo, hacerse más fuerte, ¿no? A veces cuando te dicen, no voy a ingeniería, ¿y qué haces tú ahí, no? Esto, personas que quizá desconocen, porque sí que es cierto, y lo hablábamos antes de irme el coche otra vez, que también en lo que es la Universidad de Zaragoza hay muchos proyectos de innovación que se están haciendo una gran multidisciplinar, pero justamente pues entre educación e ingeniería particularmente. Ya no por cuestiones de inteligencia artificial o así, pues que ahora parece que se oye más, por supuesto, antes también se estaban realizando todo esto, sino ya desde hace tiempo. Justamente en el tema de competencias transversales, particularmente en la AINA, en la Escuela de Ingeniería de allí, lleva ya mucha trayectoria haciéndola. Es un proyecto pionero por la construcción de un puerto de estudio profesional que se comenzó a hacer ahí y el tema de las competencias transversales era clave cuando, bueno, pues quizá en ese momento primaban más las técnicas y se hacía más hincapié en ella. Y ahí recuerdo perfectamente cómo un grupo liderado por los pacientáticos de ahí hacía mucho hincapié en esta cuestión, incluso viviendo, no se parte como quizá más ingeniería, cuántas horas se dedicaban a trabajar en equipo, cómo todos esos apoyos, que era un impacto muy importante. Así que nada, muy agradecidas. Aunque voy a hablar yo, desde luego la firma siempre Sonia, que está aquí, presenta aquí arriba, y yo misma, que bueno, en estos momentos tengo el cargo de dirección del vice-rectorado de innovación y calidad, entonces, bueno, pues también no solo es algo que investigo, sino que también tengo la suerte de hacer gestión y creo que algo muy bonito y es aplicar lo que has investigado y has innovado justamente a la gestión. Que esto también digo, bueno, pues cuando se nos dice que es otra parcela, que las son parcelas muy interrelacionadas, porque si además justamente es lo que tú has hecho, dices, bueno, pues qué bien, ¿no? Voy por una gallita arena de lo que yo he ido investigando para luego intentar hacer una mejor gestión. Desde hace un año aproximadamente, bueno, pues, soy catedrática también en una facultad de educación y digamos que intento aunar con mis cinco herencias, pero yo creo que con el intento de las inmovencias, pues todas las parcelas. Bien, luego os pasaremos, aparte que se pueda estar grabando, ya lo sabe Pedro que vosotros, bueno, nosotras en este caso, pues, la presentación la podéis tener. Muchísimas gracias de nuevo. Y no solo lo trago por reiteraros, ser repetitiva o cansada, sino porque ser una persona justamente agradecida es una competencia importante o como dice Seligman desde el enfoque de psicología positiva, con evidencia científica, por las agradecidas, ¿no? Aparte que están mejor consigo mismas, tal es verdad que crean a veces ecosistemas en los que la gente puede sentirse mejor. O sea, que no solo es algo desde la amabilidad o desde el saber estar, sino que hay evidencia científica que avala con grupos de control, grupos de experimental, investigación en ciencias sociales, como la gente que ha realizado, por ejemplo, con el monstruo de agradecimiento de las personas que no lo hacen, como eso es lo que he dicho, ¿no? Grupo de control experimental, pues acaba de tener una satisfacción mental y física, incluso se medía algunos parámetros, pues para ser más productivas y estar mejor. Así que muchísimas gracias. Y un poco haciendo esta metáfora del árbol y vinculándola con el tema de competencias transversales, las competencias transversales tienen muchísimo que ver con nuestras creencias, nuestra misión y nuestra visión de la vida. Esto me gustaba también como enfocarlo de una manera epistemológica, incluso desde la filosofía, ¿no? De qué es lo que queremos de la universidad, qué es lo que queremos que haga la universidad en la sociedad, qué misión y visión tienen, ¿no? Todos estos documentos que la UNESCO ya tiene claramente, ¿no? Con esa idea de aportar, de mejorar, ¿no? Y cómo eso cada uno lo aplicamos. No sé, las personas que estáis aquí. Pero yo sí que siento realmente que estoy en la universidad porque creo que mi vocación profesional, ¿no? Puede hacer y poner un galito de arena para proyectar una sociedad mejor. Si no, la educación no creo que estaría aquí, ¿no? No estaría aquí, me refiero a nivel grande, ¿no? No estaría aquí a nivel particular. Sí que creo que con la docencia, con la investigación, con la gestión, con la innovación, pues hacemos un mundo mejor. Es total utópico. Yo sí que creo, como decía Freire, en esa utopía realista de, bueno, pues, de ese propósito de vida. Claro, cuando alineas, ¿no?, pues, tu propósito de vida con tu propósito profesional, pues, digamos que fluyes más. Es otro aspecto que se trabaja mucho también como una competencia importante que hace que, bueno, pues, una persona sea mejor profesional y esté en ello, ¿no? Y sentir que fluyes. Sentir que estás a gusto. Eso no quiere decir que sea todo happy-happy, ¿no? Que a veces se confunde con las competencias. No, todo bien, no, todo bien, ¿no? Está bueno, a ver, trabajar en equipos duro. Trabajar la competencia con publicativas dura, necesita exigencia. El liderazgo es duro. Es decir, que también es que no confundamos, ¿no?, a veces estos términos y ponerlos. Sí, nuestra sinatura trabajaremos esto. Hombre, luego tienen los retos. Terminen y muchísimo. Entonces, sí que es verdad. Y, de hecho, bueno, pues, hoy os he puesto un trabajo que hicimos con compañeros que Sonia conoce muy bien, en Jacobo y Santos, cuando empezamos a ver que quizá antes de publicar cuestiones de competencias, queríamos ver que esa raíz es una raíz como fisiológica y ética, el de las competencias. Entonces, esa raíz de las competencias se basa muchas veces en la misión, visión, en esa ética, y en las creencias que tenemos sobre lo que la universidad tiene que hacer en el mundo. Y a partir de ahí, pues, quizá el tronco serían esas competencias que ya de los marcó, ¿no?, ya muy conocidas, el saber, saber hacer, saber ser y saber estar, que son claves. Aunque yo aquí no os voy a explicar eso, sino que mi idea es explicaros otros marcos de clasificación de competencias traslasales que quizá conozcáis, ¿eh?, que quizá, ¿no?, no lo sé, sino también, bueno, pues, me lo vais comentando. Y luego, a partir de ahí, bueno, hay muchas competencias que se repiten según esas clasificaciones y otras que marcan, pues, una diferencia. Creo que actualmente a mí la que más me gusta es la del Marcos López de la ICCO. No sé si la conocéis, esa clasificación que hace, me parece muy potente. Y, de hecho, por ejemplo, pues, para la presentación que yo realicé para la cátedra, me basé en ese marco diciendo, mira, yo estoy en el camino, yo siempre digo, no, siempre estamos capando, no es que de repente te pasa competencia comunicativa, siempre lo estás atendiendo, no es que siempre sepas resolver problemas, tener un problema y de repente te das cuenta, por favor, cuántas cuestiones podría haber hecho mejor para hacerlo de otra forma. Siempre estás cargado, ¿no?, es una fila en constante carga. Además, esto solo te has visto muchas veces a mis estudiantes, cuando te cais entrevistas de trabajo, porque yo sí que creo que tenemos una función orientalidad importante, y os pregunten, ¿qué sabes hacer bien?, lo tienes que decir. Aunque también creo que tienes que apostillar, si hacer esto bien, aunque creo que podría hacerlo mejor, y por eso estoy en la clínica a lo largo de la vida. Y cuando te preguntan, ¿y qué es aquello que te gustaría mejorar?, también tienes que contestar, porque no hay, y mucho, pero también creo que cuando eres consciente de lo que tienes que mejorar, de qué competencia, es una pregunta que os quiero hacer, ya has avanzado. porque a veces es la inconsciencia casi lo más negativo, él no te hace cuenta que quizás es una persona, no sé, voy a decir, que puede ser agresiva hablando y no eres consciente, pero si eres consciente de que quizás lo puedes ser, no lo digo de una manera mala, pues ya has avanzado, es como cuando manifiestas que algo necesitas, pues ya hay un avance importante. Y es unas preguntas que se hacen muchas veces en los contextos profesionales, que es lo que se te da bien, y que puedes aportar a esta empresa, y que es lo que te gustaría mejorar. Y esto nos lo podemos hacer todos los días, en nuestra vida, no porque ya seas funcionario o no, yo creo que esto es una forma de ser en la vida, en esa actitud de mejora. Bien, pues justamente, os pido que os mojéis un poquito, y si estuviese que preguntar así, de forma, imagino que tenéis algunos o un boli, que os veo y os voy a pedir bastantes cositas de escribir, ¿vale?, para vosotros mismos, porque sí que tenemos todas las competencias, y los que queremos trabajar en clase, las tenemos que abordar primero con nosotros, mismos, como casi toda la vida. Y si habéis explicado la ingeniería, es porque, ya luego de que estamos hablando, pues todas las competencias, es idéntico, ¿vale? De lo que conocéis, me podría decir a alguien, y si no, al menos, el resto de alumnos escribís, ¿qué competencia de seis que se os da muy bien? Y qué competencia justamente eso, nos gustaría mejorar. Bien. ¿Alguien que quiera compartir? ¿Te llamas? Ana Velo. Ana Velo. Creo que la competencia comunicativa se me da bastante bien, aunque si yo me cambio, no sé qué me está dando. Muy bien, ya lo que te gustaría mejorar, la planificación. Sí. La planificación. Muy bien. Unir las tareas totalmente. Vale, estupendo. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, por mi parte, creo que también la competencia comunicativa se me da bastante bien, evidentemente mejorable. Sí. Como bien dices, esto es un proceso en el que está uno bastante metadebriendo. y me gustaría mejorar mi competencia de liderazgo. Ajá. Vale, estupendo. Bueno, ya han salido competencias, desde luego, tanto en el marco de ProcTest, de Refres, de Chis, de LifeCon, de Deseco, todas esas competencias que ha salido liderar por comunicación y organización son claves, ¿vale? Son competencias adversales, que me da igual que sea un futuro profesional del ámbito de las ciencias que del ámbito de la medicina que es necesario poseer. ¿Una presionita más? ¿Compañero, una compañera que me ha proyectado? Yo creo que me va a dar bien organizar un proceso completo, una herramienta de esto. Y me gustaría tener la capacidad y no la competencia de memorizar nombres. De verdad, es muy importante, Muy importante, sí, sí. Luego, a veces me gusta contar la anécdota, yo soy muy verdad, porque la leía bastante que el presidente, Clinton tenía un poder, Él que hacía así, escribiendo todos los nombres de las personas que iba conociendo. Imagino que llegaría mucho el señor a la locura, porque como presidente, pero si podía, apuntaba todos los nombres y ha dado algo, que le hiciese recordar, e incluso si podía, pues su cumpleaños, o alguna cosita para tenerse contacto. Una persona, que no sé, daba la sensación que sí, le gustaba cuidar mucho a las personas, ¿no? Ya sabéis que el arte del liderazgo, ya que comentabas, es cuando se han estudiado las tareas y las personas a la par. Pues venga, si quisiésemos un equipo, tú que has comentado la organización, aquí tienes un colega, que parece que se verá encima bien un complejo, o sea, ya, no sé si va a ir por el hostil, o será como algo más específico, ¿no? Pero, lo comento también a colación, que claro, cuando trabajas en equipo, si te unes con personas, como yo digo públicamente, la suerte de no estar al lado de Sonia, pues que es una persona sumamente organizada, que tiene todo en su estelidad, digo, mira, qué bien, yo me considero organizada, los niveles, por ejemplo, que tiene Sonia y a sus extraordinarios. Pero es que bien, ¿no? Decirlo demás públicamente, manifestarlo, e ir de la mano de alguien, que quizá me puede cubrir aún más competencias, que yo quiero mejorar, y así aprendo. Porque también nos juntamos con personas que podemos aprender, ¿no? Entonces también es bonito, y además decirlo, ¿no? Rodéate de gente, que justamente, pues quizá, se le den cosas bien, por supuesto, pero también, ¿no? Que te puedas ahí compensar, ¿no? Y es lo bonito, porque, en fin, para ir presente con los mismos, pues bien, pero para eso que ya tienes a su grupo de amigos, ¿no? Que tienes esos valores, esas maneras que tienes. Bien, pues nada, os voy a comentar alguna definición de qué son esas, de las competencias transversales, clasificación, alguna mención, pues de hecho, cómo se relacionan con los valores, con los enfoques ecológicos, las emociones, y la educación no formal, que es algo que a mí particularmente, pues me encanta, en el ámbito de la educación no formal, pero es un gran reto que tenemos el trabajarla más, sino solo en el enfoque aclaremicista, muchos de nuestros estudiantes, y su voz también, acaban ubicándose, no solo en la empresa o en la educación, sino en la educación reglada, sino en el ámbito de educación no reglada, llamarles asociaciones, o mucha gente que trabaja, no se puede decir, que están, bueno, en ámbitos de voluntariado, aprende otra serie de competencias, así como se aprende mucho ahí, cuando estás ejerciendo, también, de funciones, la propuesta que os vengo a compartir, porque ya además es aprobada, desde diciembre del año pasado, de cómo estamos trabajando las competencias transversales en la Universidad Zaragoza, ya sabéis que el relato de 822, nos obliga a ya sí o sí, no digo que antes no se hiciese, esto es como todo, como la de hoy, no es que de repente nos digan, que trabajamos en qué ámbito, ya se hacía, pero que está escrito, pues que hay que trabajar en tema de valores, ODS, etc., pero que luego cada universidad tiene que especificar qué competencias transversales tienen que recoger sus nuevas memorias de verificación, que ya sabéis, ¿no?, que hay que hacer, pues la entrega paulatina de memorias de verificación, o quizá, estamos ahí, consigo de momento trabajando, pero otras agencias y otras universidades ya han lanzado sus propuestas, a pesar de que Areca no tiene la aplicación en funcionamiento, esto está un poco, bueno, anecdótico, porque no puede ser que aún estemos mandando con el antiguo, aplicaciones de o no, un poco de vídeo, ¿no?, y luego, bueno, pues un par de publicaciones, como voy a compartir la, vamos a compartir la, la presentación, que he encontrado sobre el tema de nuevas encuestas que se están haciendo para medir las competencias transversales y que creo que con los que se pueden ser interesantes, ¿vale?, bueno, pues vamos a ello, yo creo que Le Botet es uno de los primeros autores que define así como claramente que es esto de competencia, ¿no?, pues es un saber hacer o un saber actuar, de una manera responsable, ¿de acuerdo?, para lograr unos resultados, unos productos y cumplir estándares o criterios de calidad esperados por un destinatario o cliente. Esto quedaría así como muy técnico, ¿no?, pero sí que es cierto que este autor ya empieza a hablar que estamos aludiendo a conocimientos, habilidades y actitudes, que justamente es algo que a lo general decreto plantea bastante, porque ya sabéis que las competencias transversales aparecen en una parte nueva que son los resultados de aprendizaje, los resultados de aprendizaje se dividen en conocimientos, en habilidades y en competencias, que ahora se le ha dado un poquito la vuelta a la tortilla, ya muy bien, el rectorado, lo que más nos está costando es trasladar este mensaje nuevo, porque antes estaba todo muy articulado por competencias, pero las competencias están dentro de los resultados de aprendizaje, es decir, que un resultado de aprendizaje de haber aprendido es que eres competente en algo, ¿vale?, aquí ya parece, bueno, pues de una manera así, apostillado. También es interesante ver, pues que la competencia es saber movilizar, integrar y transferir desde esos recursos, otra vez conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas de la vida. Así que es verdad que lo que se nos, es lo que se espera de nosotros como profesionales, es que tenemos una serie de competencias técnicas, tenemos conocimientos, ¿verdad?, tenemos competencias transversales, pero al final lo que se nos dice es, si este ordenador, de repente la presentación no me va, Alejandra, ¿por qué es que va a hacer aquí? ¿Voy a saber resolverlo? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo tengo en la cabeza? Os transmito lo que sé, me pido ayuda a Pedro, ya sé resolver un problema, y aquí no sé qué pasa aquí, me cojo mi ordenador y lo hacemos de otra manera, creo una dinámica rápida, pero porque tengo otras competencias y lo transformo de otras, ¿no? Quieres que la persona sea resuelta, de hecho a veces digo, los padres, ¿qué queremos de nuestros hijos? que son personas que se sepan mover en la vida, ¿no? Que viajan al extranjero y les roban el dinero o lo que sea, y cómo se manejan, ¿no? No que no se tengan paralizados, y para eso han tenido conocimientos, ¿verdad? Se les hagan, han tenido habilidades, haber pedido ayudas con amabilidad, y lo que sea, y luego además tienen actitud proactiva o activa para poder, ¿no? Y en fin y al cabo se pide mucho eso, una persona resuelta, pero una persona resuelta no solo desde los conocimientos, sino desde un saber estar y un saber ser y un saber hacer, ¿vale? ¿Vale? ¿Sí? Se pone mucho, mucho poco, por eso es la vuelta de resultados de aprendizaje al real decreto, o así también se explica desde la leca, a eso, a resultados de aprendizaje. ¿Vagina qué? Que la veis como, yo que he trabajado tanto el portafolio profesional, a mí me encanta, ojalá las empresas y el ámbito público, en vez de tanto currículum, y ese más portafolios profesionales, porque la gente puede haber tenido un currículum estupendo y demás, pero ¿esto qué? ¿Después de hacer una carrera? ¿Qué? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Y qué es lo que eres como persona? Y ya sabéis que los portafolios profesionales, digamos, que ponen hincapié en las competencias técnicas y las empresas sales, y luego, ¿qué evidencias tienes sobre eso? ¿Quién la puede ser? Las notas que hayas sacado, la participación en el voluntariado, el haber tenido de campamento aquí, el hacer vale, el XXX. No sé, ¿sí? Porque yo estoy aquí, pero no tenéis por qué saber si... mis notas, ¿no? ¿Qué se quiere decir? Porque ya sí que tenéis una persona, pues que os puede comunicar algo. No sé si me explico con esto, ¿no? Entonces, yo creo que es como ese énfasis en una persona competente. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los criterios, ay, perdón, las clasificaciones que tenemos? Imagino que conocéis muchos, ¿no? Yo creo que el más... el que más resonancia ha tenido es el proyecto TUNY, imagino que se lo conocéis todos, ¿no? Se empezó a trabajar muchísimo en Europa, con sus... al principio hubo 30 competencias, luego las aportaron un poquito a 27. Es cierto que yo hago la crítica constructiva de que hay algunas competencias que no son unívocas, unívocas quiere decir que no solo... Es una... Ya sabéis si conocéis como nosotros, en la misma clase dice, bueno, yo puedo tener un poquito de una y una, un poquito de otra, pero igual no todas, ¿vale? Y luego sí que ha tenido mucho impacto el proyecto TUNY porque se ha replicado en Latinoamérica, ¿vale? Eh, ajustando al coste de este lenguaje, que ya sabéis que a veces aunque estamos hablando en el mismo idioma, sí que tenemos muchos máticos, pero también incluso en España, quiero decir, este tipo de cuestiones. Y luego, el proyecto TUNY fue como... el primer proyecto que visualizó bien el tema de las competencias, hubo mucha investigación detrás, más se hizo con rigor, luego ya, pues ahora ha habido de las ocurrencias o de la chistera, lo conocéis, ¿no? ¿Proyecto TUNY? ¿Os suena? Luego, un poquito derivado del proyecto TUNY, bueno, pues ha estado el proyecto CHIRS, también a nivel europeo, el proyecto REFLEX y como mejora del proyecto REFLEX, el proyecto PROFLEX. Y luego estaría todo lo que es el informe de SECO y desde hace nada, muy poquito, el proyecto, o la investigación de la EICOP, que es la que os he dicho que a mí más me atrae, ¿vale? También, bueno, parece que se ha hecho muy bien, se ha construido, es muy interesante. Y luego, con este, bueno, pues, esa sensibilidad que reconozco que tengo, pues hacia el mundo de la educación no formal y el tema de voluntariado, bueno, pues, basándonos en estos proyectos y por sí, no sé, por saber y aportar, ¿no?, en otro prisma, están proyectos muy semejantes con el Youth Pass, el Vol Plus y el proyecto Reconoce que hay una de las competencias que parece que de una manera más explícita desarrollamos cuando estamos trabajando en el voluntariado, ¿vale? Pero yo a veces, a mis alumnos les digo, todas las cosas que se hacen en el voluntario, ponerlas siempre en vuestros películas y demás porque dicen mucho de los de vosotros, ¿no?, ya no solo con el aspecto de generosidad o no, sino porque pues trabajas la paciencia, las planificaciones, estás estudiando y a la vez que estás dedicando tiempo, ¿no?, yo creo que, bueno, es que se expresa. Bien, estas son las competencias que están en el proyecto TUMIL, ¿vale?, alguien que, no sé si se ayude o que lo lea bien, ¿vale?, para compartir vos, que me parece también bonito, esta idea, ¿no?, de compartir vos. Venga, alguien que, que le guste la sea o que lea algunas y luego vamos a ir compartiendo la lectura. ¡Pap! Capacidad, tracción, análisis y síntesis. ¿Veis? Esta es una de las que no es muy unívoca porque puede ser una parte pero otra quizás no la tengas tan desarrollada. Más. Capacidad a aplicar los conocimientos en la práctica. Muy bien. La tres, capacidad para organizar y planificar el tiempo. Muy bien. Creo que por ahí va una de las cuestiones, ¿no?, que se quería mejorar justamente. Conocimiento del área de estudio y la profesión. Muy bien. Esa es como una parte más técnica. se le criticó en su momento a Tuning que aludiese justamente en competencia transversal esto. ¿No? ¿Qué por qué? Pero bueno, también es verdad que tenemos que darnos cuenta que fue uno de los primeros trabajos que se hizo y luego ya se ha pulido muchísimo más. Más. Venga. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. Muy bien. Vale. Dos. No sé, claro, como estoy como más antes de tener el rectorado, yo creo que no desde un discurso manido. Por ejemplo, el rastro de la Universidad de Zaragoza es de las cosas que más dice siempre que quiere generar. Bueno, pues ciudadanos comprometidos, es verdad, que desde cuál es el primer ámbito se pide gente que sea comprometida, ¿no? Que realmente queramos qué está haciendo. Más. Capacidad de comunicación oral y discreta. Oral y discreta, ¿no? Capacidad lingüística, muy bien. Capacidad de comunicación en un medio. Al menos, ¿no? También se le identificó, al menos. Más. Habilidades en el curso de tecnología, toda la información. Muy bien. Muy bien. Más. Capacidad de investigación. Capacidad de poder investigar. Capacidad de aprender y actualizarse. A mí me gusta siempre decir de aprender, desaprender y reaprender de las dos cosas, de los tres procesos. Más. Capacidad para buscar, procesar y... Analizar. Muy bien. Y analizar. Analizar, sí, sí. Gracias. Capacidad de... Capacidad de crítica y autocrítica. Esencial, ¿no? Qué gusto estar con gente que se autocrítica. Qué gusto. Qué gusto. Más. Capacidad para reaccionar entre las situaciones. Muy bien. Y capacidad creativa, ¿no? Bueno. Muy bien. Capacidad para identificar, planear, y esos dos problemas. Vale. Muy bien. Hay algunos estudios, ¿no? Que cuando hablaban de su unívoco, por ejemplo, la quince con la trece, pues también decían que a veces se podían llevar a confundir porque son muy semejantes. Es verdad que esto como la vida misma, cuando desarrollas una, primero que eso estamos relacionadas y a veces colateralmente acabas abordando otras. Capacidad para tomar reflexiones. Muy bonita, ¿no? Dime cómo decides y qué de cómo vives para tomar reflexiones. También, claro. Sí, sí. Capacidad para trabajar en equipo. Habilidades interpersonales. Interpersonales. Que también se le criticó porque trabajar en equipo podría estar englobado en capacidades interpersonales, ¿no? De hecho, desde la inteligencia emocional, bueno, pues siempre trabajamos, ¿no? Que es la capacidad de la persona que trabaja pues que es intrapersonales e interpersonales. Entonces, bueno, luego ya se puede dividir en más. Más, venga. Capacidad de motivar y liderar asametas, creo que... comunes, comunes. Parece que se estoy haciendo una prueba... Te he visto. Te he visto. Pobres. Compromiso con la preservación del medio ambiente. Bueno, pues ya sabéis con la gente de la hora que no son ellos que estamos participando en varios precios europeos. pues hay convocatorios específicos de competencias transversales y también el tema del medio ambiente y demás, donde se nos ayudan, pues que no hay súper, súper importante. Muy bien, ¿más? Compromiso con el entorno sociocultural, evolución y respeto a la diversidad y a la multiculturalidad. Ahora nos dimos más a términos como inclusión y convivencia. Estos quizás son un poquito más denostados o soletos. ¿Vale? Venga. Capacidad para trabajar en contextos internacionales. Muy bien, muy importante. Para trabajar de forma autónoma. Esencial, ¿no? Tenemos personas que sean autónomas, formular y gestionar proyectos, el elemento axiológico o ético y un compromiso con la calidad, ¿no? Bueno, pues tengo la parte de calidad, ¿quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir que me está tan relleno que me está apasionando? Pues también te das cuenta como también la calidad es una forma de entender el mundo, de entender la vida, ¿no? De querer hacer las cosas mejor. Bueno, pues este es el, como digamos, el primer marco que tuvimos y luego el refresh y el process intentaron hacerlo un poquito más sencillo. ¿Lo conocéis, el refresh y el process? ¿Os suena algo? ¿No? Bueno, pues esta es la clasificación que ellos hicieron, vamos a ir de una manera más rápida, bueno, al final hablaban de competencias claves para el éxito de la vida y el buen funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y los dividieron en saber actuar de manera autónoma, utilizar herramientas de una manera interactiva y funcionar en grupos socialmente heterogéneos, es decir, como la parte más intrínseca, la parte más extrínseca y como para lograrlas necesitamos herramientas o técnicas que sería la parte intermedia que tenéis ahí, ¿no? No me voy a detener en este caso tanto porque ahora más lo vais a tener, pero va pues la capacidad de defender y afirmar, bueno, pues los derechos que uno pueda tener, tener responsabilidades, límites, necesidades, capacidad de cooperación, capacidad de gestionar y resolver conflictos, capacidad de usar, bueno, pues la tecnología, lo de nueva, ya no se usa tanto y, bueno, pues esta es otra clasificación distinta mucho más, mucho más sencilla. Y este es el documento, bueno, este es el árbol que procede del proyecto Lightcom, ¿vale? Que es el que os he mencionado, ¿vale? Y la verdad que el documento que podéis estudiar perfectamente desde cualquier base de datos, o sea, esto es el PDF, pues al final lo que hace es esta síntesis de cómo tiene que ser, de cuáles son esas competencias transversales, ¿no? Pues la autorregulación, la flexibilidad, la capacidad de lograr un bienestar, la empatía, la comunicación, la colaboración, el crecimiento, el pensamiento crítico, la capacidad de dirigir, de planificarse. Siguiendo este, ¿vale? ¿Tenéis un post-it? Por favor. ¿Tenéis? No tenéis ese lugar. Vale, no pasa nada. Decid cuál creéis desde este marco que se os da mejor y cuál os gustaría mejorar. Algunas ya han salido, ¿eh? pero si ahora tenéis este marco cuál podría ser. ¿Otra voz? Distinta, fijada, señor, por favor. ¿Tenéis un post-it? ¿Tenéis un post-it? ¿Tenéis un post-it? Esas son las que mejor crees que tienes. Muy bien. Y la autorregulación a lo mejor se podría me dar un poco. Y la autorregulación. Muy bien. Muy bien. Estupendo. En mi caso, por ejemplo, la flexibilidad y todo esto aquí. Y como que hay que mejorar mucho la comunicación. La comunicación. Muy bien. Desde imagino que aquí tenéis servicio de atención psicológica. Sí, ¿no? Supongo. ¿Lo tenéis? Vale. Nosotros durmimos en la media siempre la votada. Sí, que según ciertos casos le presta orientación psicológica. Pero tienen que ser casos muy... Pero como es hecho no tenemos. No, no. En la... Pero la profesora no hay para estudiantes. Aquí es a la profesora de estudiantes y menos mal también pues porque la verdad que a partir de la pandemia ya no es un servicio de orientación solamente sino que un departamento de... Bueno, una parcela que es psicología propiamente dicha y esta semana había justamente un curso como de autorregulación, ¿no? Muy vinculado con la salud mental, con... Bueno, pues se ha visto en la pandemia tenerlos más nerviosos más pertinentes o con más ansiedad o así, no todas, por supuesto, no hay ni idea, pero aún. Así que es algo. Bien, ¿alguien que quiera compartir? En mi caso quizás una cosa que se me da es el tema del idioma. Bueno, muy bien. Y luego... Aquí no lo meten de una manera tan específica en comunicación, quizás. Está flotando ahí. Están muy bien, porque él está muy bien y aquí en el equipo. Y luego es mejor... Bueno, antes dijeron lo de los nombres de los alumnos, para mí eso es bastante complicado y quizás la organización de las asignaturas a lo mejor exijo, creo yo que voy exigiendo cada año más hasta que te das cuenta de que tu asignatura no es la única, quizás el tema organizativo se lo tendría que... Muy bien. Entonces, fíjate, el tema de los nombres de... Yo no sé si le prefería salirnos o en general o en general. Vale. Si fuésemos un poco a una persona que tiene... que quiere trabajar desde este proceso, yo a veces que también me cuesta esa parte, con los estudiantes que... Bueno, quizás ser pues hay una medida de 50 estudiantes que aún son bastantes. Yo todos los días ahí sí que les obligo a tener que poner un cartel así con su nombre. Entonces, me ayuda a memorizar algunos, no todos, no todos, no soy capaz. Conocí a un compañero que se hacía fichas y antes de empezar la clase me ha repasado. Me decía, yo reconozco que no, no sé, no sé, no quiero dedicar tanto tiempo a eso. Pero mira, poner eso sí que me ha ayudado y luego me dirijo y esto el nombre. Entonces sí que me gustaba hacerlo. Posiblemente, como Pedro, cuando he hecho alguna formación aquí y que había esa posibilidad, siempre me gustaba ver los nombres porque son personas y además. Hay un libro muy bueno que os recomiendo. Bueno, hay los libros muy buenos que os recomiendo los que os correcto Rui, no sé si lo conocéis, uno es como aprendemos y otro es como hacer clases con evidencia científica y que sí que es de la que se comprueba que cuando te dices al estudiante por su nombre, no hace falta que te lo sepas, lo puedes hacer así, ya te leas como un ambiente de rapor muy sencillo que hace que luego se genere el que haces más eficaces, más afectivas y demás. Simplemente el nombre. Y puedes hacer, cuando me dicen de tú o así, no, yo voy a decir no, no, lo déntame, ya sé que eso es muy grave, pero bueno, a veces me voy a ver otros entornos no tan polar y sí que, o desde voluntaria de eso, es que el nombre es importante, el nombre es importante. Entonces, bueno, pues esa sencillez imagino que ya hace y si a mí me sale fatal cuando me acaban de presente la gente digo pues yo no me voy a decir un nombre, por favor, y ya si te confundes esa pena, porque de pronto es que sacamos al cero. Es capaz de recordar todos los nombres de todos los alumnos que han tenido durante todo el periodo de la época. Sí. Después de 10 años, tú eras, fulanito, tal, 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 se los saca. Un rector que tuvimos anteriormente, Manolo López, era conocido porque recordaba todos los nombres. Había sido 10 años que el profesorado antes, que no sé yo, creo que es algo que también debe ser como el profesor, y se me hizo el profesor, porque es que se lo sabía todo y me dijo, oye, qué maravilla, pero sí, a veces una, no sé si es un todo baladino. Y luego, justamente, en un proyecto que estamos en medio que están coordinando Jacob, Cano y ella, yo no lo conocía, Sonia, cuando mencionó Nayara, y en el proyecto, en la primera reunión que tuvimos, de un proyecto muy bonito que estamos trabajando sobre metodologías para mejorar el aprendizaje autónomo a través de herramientas tecnológicas, y se mencionó este proyecto, bueno, este proyecto es la plataforma ESCO, ¿verdad? Sí. Y es interesante, si os queréis meter, bueno, ponéis ESCO por cualquier buscador, porque van apareciendo, es un, verdad, un poco que pone ocupaciones, competencias y posibles trabajos, Está en todos los idiomas y entonces aparece, esto que dice Alejandra, aparecen tres bloquecitos, pero si entramos en competencias nos ofrece las de los propios contenidos, es decir, podemos seleccionar un montón de campos de conocimiento y además nos ofrece las transversales, entonces digamos que es como una base de datos ya asentada, referencial, etcétera, de Unión Europea para seleccionar competencias. Y nosotras para el proyecto pues nos vamos a basar en ese, se podría haber optado por LifeCon y además cuando se construyó el proyecto se hizo de esta manera y ya está, la cuestión es basarte, yo ahora por ejemplo si tuviese que trabajar os diría o LifeCon o este proyecto, de hecho en el documento que hemos generado desde el vice-rectorado nos hemos basado en el AdCon fundamentalmente, ¿vale? Pero bueno, que sepáis, ¿no? Porque bueno, también cuando construyes esto necesitas esa base epistemológica potente, ¿no? que te avale, ¿vale? Bueno, luego os quería comentar, bueno, pues algunas cuestiones de relación entre competencias con valores, educación o forma de inteligencia emocional, como ya os he dicho y yo os doy como pinceladas, ¿vale? Me vais a, os lo digo ya desde el principio, me permitís que sean pinceladas también por el tiempo, espero que sepáis que, bueno, es que ahí están. Desde el tema de valores, estéticos y así, hay un autor de referencia importante a nivel educativo que es Colme, quizás os suene, no posiblemente, y bueno, pues fue construyendo como una serie de etapas o de estadios y subestadios de conciencia emocional, ¿no? Pues desde el preconvencional, que es como el básico, más desde egoísmo, podríamos decir, a un estadio, pues más posconvencional y de grandes principios morales. Bueno, pues cuando se trabaja, no sé dónde está el puntero, da igual, bueno, cuando se trabaja más desde un estadio más de crecimiento ético, se ve que también puedes, hay investigaciones que nos dicen, pues que también eres más capaz de desarrollar de una manera compleja las competencias. Por eso es muy importante, y de hecho, en real decreto, lo único que dice es trabajemos bien esos valores democráticos para así poder luego decidir qué competencias queremos. A mí esto me parece muy bonito, quizás, porque mi tesis puede estar no justamente sobre temas de ética y de valores, que es así, pero sí que es cierto, ¿no?, que, bueno, pues esa cuestión es lo que te marca el poder luego trabajar las competencias. Luego también, un marco importante es que entendamos que las competencias se tienen que adaptar a los sistemas o a los contextos en los que estemos. No va a ser igual la Universidad de Zaragoza por las competencias que hayamos decidido que esta. Bueno, nosotros, aunque ya hay muchas similitudes, pero claro, no es lo mismo las competencias que nos han ido diciendo gente que teníamos que incluir, que somos una universidad, como su propia red, pues, muy generalista, muy generalista, en el que intentamos cuidar tanto las humanidades como cualquier aspecto en los que podamos ser más tíos en la esencia, y eso es algo que se llevan en ADN, como, yo que sé, con la Universidad de Barcelona, que con todos mis respetos y le comentaba a Sonia, que por lo que me ha dado la suerte que me invitan a plazas, pero está intentándose destacarse muchísimo, muchísimo, muchísimo para llevar a esos rankings, medicina, y en la buena estar, por lo que nosotros y yo comparto esa visión, pues, intentar ser esa generalista, ¿no?, pues, que tan importantes son esas humanidades como todo el momento me explico, y eso también te marca mucho a la hora de decir qué quieres hacer o no. Y en ese sentido, pues, igual que antes os decía que un autor de referencia es Colbert, un autor de referencia que nos dice que tenemos que contextualizar lo que hacemos es Bronfenbrenner, ¿vale?, os lo digo ahí, Bronfenbrenner con dos N's, y que me parece también, bueno, pues, propicio mencionarlo. Luego, esto es algo que hemos trabajado mucho, Jacobo, Carlos, Santos, Serejudo y yo, y es vincularlo con el tema de valores y sí que me gustaría también que tuvieseis presente un autor que se llama Swartz, que tenéis ahí escrito y que habla de que nuestros valores y tiene mucho que ver con las competencias se clasifican en apertura al cambio, en autotransendencia o la parte espiritual que es una de las investigaciones, bueno, pues, en esos momentos más bonitas que estoy desarrollando, en la parte de conservación y de autopromoción y como, por ejemplo, la autopromoción pues tiene que ver con valores de poder y de logro que se vinculan con competencias de liderazgo, la autotranscendencia que es el universalismo y benevolencia que es esa capacidad de saber trabajar con nosotros y bueno, también me parece muy interesante pues este, este enfoque de vínculo entre valores y competencias y luego bueno, pues la parte la parte emocional yo no creo que hago una crítica constructiva y es que se ha explorado mucho de que es el discurso de las competencias transversales con la inteligencia emocional de una manera a mí me parece que no es excesiva ¿vale? no es sólo la única competencia que tenemos que desarrollar la emocional a nivel emocional lo he dicho antes no es el siempre tener que estar al aire que todo te parezca bien y nada pues es una persona que intenta que no siempre logra autorregularse y autoconocerse y que intenta conocer las emociones de los demás y de todo esto quizá lo que más me gustaría también compartir con con vosotros es que no hay emociones ni positivas ni negativas hay emociones si acaso agradables y desagradables todas las emociones son lícitas humanas innecesarias de todas aprendemos desaprendemos y reaprendemos y la que sí que nos dice la evidencia científica que es con la que más aprendemos de una manera profunda 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 es cuando estamos en un estado de bienestar y de sosiego o de tranquilidad no quiere decir que estemos en un estado de fe pero que estamos lo más tranquilos posibles y nos autorregulamos muchas veces desde la superalegría tomamos decisiones equivocadas ¿vale? desde la miedo desde el aire y demás también es el estado de sed cuando estamos en plenitud con nuestras cositas cuando es mejor para aprender competencias técnicas y competencias tan más sofísticas con esto que es muy importante ¿vale? porque antes ha confundido la inteligencia funciona con la búsqueda sana felicidad claro que esto a mí me parece como excesiva ¿no? los otros mensajes de las cazas de hop y hop y tú todo lo puedes y tal que locura ¿no? bueno que lo mejor es eso y no quiere decir que en tu casa no estén pasando cosas a pesar de que se ha hecho una mención a un pedro no es nada probable pero bueno yo tengo de mi tintín pero sí que intento autorregularme para que está bien y dando lo mejor de mí misma ¿sí? y desde ahí desarrollo mejor las competencias ¿sí? pero claro también cuando estoy con ira porque me enfado no estoy mal en el fado o cuando soy triste y lloro pues todo me pasó el sábado pero cuando he estado así emocionada pues lo que no puedo hacer es estar con plenitud de competencias pero sí que aprendo luego pienso y digo joder que me ha podido pasar Alejandra para tener estos estados que son desagradables ¿vale? esto es muy importante para aprender ¿vale? buscar que en nuestras clases llevado a la docencia con evidencia científica se esté con la sensación de mayor seguridad de tranquilidad y de sosiego posible y esto aplicémoslo cuando estamos dando clases y también hacemos exámenes o pruebas de evaluación para generar inusión para que para que no para que tanto Roberto Aguado trabaja mucho esto es una forma un poco acrónimo casa casa con el punto de siempre ¿no? crear curiosidad alegría serenidad y la otra y la otra a ver si me dio el santo aquí luego lo busco se me dio el santo pero sí que es verdad que crear contextos de seguridad ¿no? y eso es lo mejor habéis sabido hablar mucho de educar la calma educar así bueno es bueno eso no quiere decir que eres humano y de repente fallas pero intentad regularte y volver a eso si no pensáis en vosotros ¿no? de cuando cuando estás en foco no estás por un bastante lo posible claro que si te toca la lotería va a llevar un momento pero a veces también pues tomar decisiones equivocadas en esos estados ¿no? tan tan bueno pues es muy interesante también todo este vínculo y creo que aquí bueno tendréis unos enlaces a evidencias sobre esta cuestión que es muy bonito porque bueno tuve la suerte de participar entonces lo vi de primera mano el gobierno de Aragón tiene un portafolio colgado en internet que es el cebol de competencias transversales que se trabajan cuando estás en diferentes programas de voluntariado ¿vale? y es un programa muy bonito que una persona pues está durante un tiempo de voluntariado por lo tanto en Staubs y le lleva una plataforma y puede decir qué competencias a esa manera para que se le genere automáticamente un PDF con las competencias que tiene y eso lo pueda lesionar a su currículum clásico y presentarlo y es muy chulo muy chulo yo de hecho que yo sepa no lo he visto ni en otro sitio me parece muy interesante de hecho lo queremos emular un poco para las competencias transversales para que a partir de que se genere bueno el listado de asignaturas que tienes y las notas se genere también un PDF con las competencias transversales que ha desarrollado ¿vale? que es un aporte más ¿no? una diversión más bien bueno ahí pensaríamos pero y nos llevaría pues un poco a ese portafolio pero también desde cualquier buscador por este gol el gobierno de Aragón y es la salida está muy muy bien y bueno esto como un poquito de resumen ¿no? pues que al final las competencias son nuestros puntos de saberes ¿no? esto sí que es de lo oscuro y duro el ser el saber hacer el saber ser y el saber y el saber estar que bueno lo primero no es lógico pues tenemos que ser lo más modelo posible de lo que de lo que estamos diciendo y por meterme un poquito más bueno pues un poco lo que estamos trabajando desde la Universidad de Zaragoza hay un punto clave que es este tema de las competencias transversales y estas son las que por fin hemos decidido desde la Universidad de Zaragoza que van a aparecer sí o sí en todas las primarias de verificación que bueno pues en nuestro caso pasa por la comisión que es de la FUA que es la agencia propia de Aragón que ya lo conoce y que para asegurarnos que se van a hacer en todas las titulaciones nuevas va a haber asignaturas que se llaman asignaturas tipo control que es que sí o sí van a estar y no sólo van a estar sino que se van a evaluar con herramientas que hoy ya está la cerro ¿vale? en las otras tendrán que estar pero en algunas obligatoriamente se van a trabajar para eso bueno pues en un proceso de negociación muy intenso formar facultades y centros para ver qué asignaturas es mejor hacerlas y luego claro buscar también asignaturas que más o menos el profesorado sea lo más fijo y tan mal entre posible ya sabemos que esto es muy complejo también pues por las elecciones que forman nuestro para vivir eso porque nos gustaría formar de una manera como muy explícita a profesorado para hacerla hombre que vaya todo el mundo porque eso es transversal espero que eso me ha certificado si no te lo hago esto es muy complejo el proceso porque esto ya no es sólo lo que étnicamente haga sino que también es como crear una cultura de es verdad que la gente se cree esto pero personas que no se lo que lo intento entonces bueno esto está generando como bien sabéis mucho trabajo bueno pues el real ley de todo nos marca que democracia y sucedibilidad lo tenemos que meter que es lo que nos obliga vale en su artículo no recuerdo la cual pero hemos elegido estas con un proceso de dos años de crear un grupo de trabajo específico en que había profesorado estudiantado agentes de poder en la universidad de todas las macro áreas para que nos hiciesen esas competencias es decir no sólo ha nacido de los cuatro que estamos en la universidad rectora de política académica sino que ha sido un trabajo de la pera por la verdad de una expresión ¿vale? porque ha sido muy fácil pero ha sido muy intenso muy intenso y de cada una de ellas estamos generando una documentación específica de qué consiste y cómo trabajarla ¿vale? las cinco mejores que ya tenemos están bueno estamos casi como un hijito un poco ¿no? en la universidad pero luego cuando se crezca pues se tendría que ir ¿no? bueno trabajo en equipo pensamiento crítico que optimiza normalmente innovación y creatividad e inteligencia emocional y que sería una defensora podemos negociar en algunos círculos es decir que esto es que esto es muy importante y que puede entrenar y como se puede hacer pues no de nuevo otra vez esta psicología fascinista y que no nos la está sino que este es positivo y constructivo y demás y bueno pues esto es un poquito lo que lo que ellos damos de hecho ahora mis compañeros de vicerrector de la Universidad estoy aquí a viajar a meter a hablar entre una de estas cosas pues a los coordinadores de titulaciones de todo este marco porque estamos ahora pues casi hay como de personas que están difundiendo el mensaje ya está aprobado desde diciembre pues ahora tenemos que ir llegando a los coordinadores porque claro ahora irán las memorias de significación de los estudios formativos y luego tienen que atropezar en las vidas docentes y que se haga bien porque la verdad luego no sé o algo dentro de dos años os digo guau que mal un desastre y tuve que pero bueno vamos a poner el trabajo de revisador estamos junto con el que es el título de formación permanente pues causa que se generen formaciones sobre todo esto que ya la salía te lo digo que no la subiese pero ya de una manera más específica vamos a hacer talleres concretos de comunicación para todo su trabajo no sé cómo vais aquí en este sentido de avanzados o no por ejemplo yo colaboro con la de madre de evaluadora pues ya hay muchas que hay que hay de verificaciones en las universidades privadas públicas y algunas pero si que es verdad que hemos notado que volvemos en las agencias que estoy algunas de las que os he mencionado que se está poniendo un poco al tuntún que hay un espacio en los resultados de aprendizaje y competencias y cada uno está poniendo lo que le da la gana pero no ha habido un consenso detrás de la universidad de ver qué es lo que quería poner en todas las titulaciones y claro yo digo que si son transversales es que tendrán que estar en todas las titulaciones luego ya los resultados de aprendizaje no te puedes meter porque sí que son como más concretos de la analógica y ingeniería mecánica no sé no me puedo imaginar a medicina o lo que sea pero a estas personas sí que tienen que ser un adiós ¿vale? ¿de acuerdo? bien bueno esto es un poco para que grabéis preguntas aunque si queréis simplemente ya para finalizar con algo muy más actual lo que he encontrado más de forma reciente al prepararme la charla de hoy pues dos trabajos bueno pues bastante interesantes de construcción de cuestionarios para las competencias transversales uno como muy generalista y otro que también me parece muy bonito que es las que se trabajan cuando hacemos el trabajo fin de grado ¿vale? porque yo no sé aquí nosotros lo hemos quitado tristemente porque también se ha generado mucho trabajo y pues hacíamos una defensa oral de los TCGs pues la verdad que en nuestra facultad era una pasada una pasada porque es que tenemos tantos estudiantes que damos y aquí damos que quitan solo es voluntario ¿el TCG es voluntario? no en la casita es que no era antes era obligatoria pero nos dejábamos hablando de 500 estudiantes y organizando todo eso y claro todo a más a más porque eso te tocaba estar en tribunales y eso lo contaba para nada de tu pueblo entonces era un poco de locura ¿y cuántos créditos tiene el TCG el TCG el grado que tiene 12 pues sí sí, sí es verdad como yo nunca o sea estamos en tribunales subyaciendo pero estoy solo en 12 pero bueno es que también bueno hasta que se nos ha contado bien en toda directiva de los TCGs ha costado un o tres o porque a todos los años de... ¿y cómo se lo cuenta? ay pues ahora lo tendría que meter a tener mi novice o sea en el ficha pero sí que se nos cuenta por lo menos con seis o así o ya lo que es justamente seis horas por cada uno por cada uno lo que pasa que imagino que dirigiste jefes o te dijo es que ya muchísimo trabajo yo ahora no, no a ver parecía una choc pero mucha gente se los pensaba por su vida pensando que no era tanto trabajo yo ahora soy no, no no, no pero yo ahora que estoy en gestión de forma tan intensa no me cojo TCGs porque sé que no lo puedo hacer como lo llevo con honestidad entonces prefiero coger más y más un atletico completo y las copitas o las que me quedan porque tengo bastante reducción son los alumnos de prácticas que llevo pero bueno prefiero que usted porque usted es muy fuerte porque ahora está el acompañamiento y todo bueno pues que no, pero hubo un momento que parece que la gente se lo escogía porque pensaba que eso era pues más fácil no, no es solo la presencia no, no a ver son muchas tutorías también es ganancia que es más de 6 o más de 12 pero bueno me ponen con un caso de un profesor que es el único producto que me veía la hora que estaba y decía bueno, mira los filtros la universidad no se paga más claro, no te puedo tutorizar más porque no es un caso es que es tan loco es que te enteras de todo no, no, es que también de tanta gente y de todo pero un poco como decir ya, me soñé yo de que, joder se va a hacer mucha voluntad y a notarle en la universidad lo vemos mucho ¿La tutorización la tienen dentro del potencial docente? o algo que usted no, o sea digamos que así te cuentan 6 horas claro, tú dirías pues yo 6 horas ya está ¿no? cuando se acabe el tic ya o sea me sacaba el tic y ya te decía que se ha prohibido que no hace más pero desde que me dedicas muchas más horas leer, tal ensañar cuando ensañabas tal es mucho trabajo mucho, mucho bueno y nada por nuestra parte pues muchísimas muchísimas gracias creo que me ha gustado bien a la hora ¿no? más o menos un poquito más incluso y nada reiterar los agradecimientos y bueno pues si queréis hacer preguntas comentarios de reflexiones pues encantará empatadas si han quitado la parte de exposición es que antes precisamente estábamos hablando de la competencia comunicativa oral a mí la oral me parece fundamental aquí en la universidad española tiene la situación de que abusamos de la escrita y no le damos importancia ninguna a la oral entonces la pregunta es si quitan esa media hora de gloria de la luz luego en los grados se fomenta más la comunicación oral o como están en nuestros grados más propios de educación incluso en el máster de profesorado sí que trabajamos mucho la comunicativa la verdad es que sí es una participación muy constante del estudiantado pero en base en base a preguntas ligeras como ahora o proyectos o proyectos vale yo para comprar la asignatura que doy más o sea mi asignatura si necesito mi propiedad que hace este modo es profesor mi despacho mi asignatura y todo así un poco así que me bueno me olvidé así pero eso pero ahora voy a decir compañeros en mi asignatura hay una parte que es el portafolio de evaluación y obligatoriamente tiene que presentarla de manera oral entonces le acabamos dos sesiones de dos horas cuatro horas en las que lo presentan y luego cuatro horas para todos los alumnos a los menos son cincuenta y son cincuenta para un su pasito o sea cinco minutos pero bueno yo en mis clases sí que es bueno son muy participativas en este sentido incluso son titulares y en otras asignaturas yo creo que sí que es algo que se hace mucho y además pues intenta fomentar porque como parte de su preparación para ser profesores se supone que para eso están allí pues se intenta que expongan tanto como sea posible que comuniquen ideas que hagan que presentaciones personales en un grupo entonces eso sí que es parte de su formación como futuros profesores no solo en la teoría y aún así todo está muy cargado de teoría en la teoría que también algunas cosas hacen falta y ellos creen que no pero hacen falta pero sí que es verdad que había que descargar un poquito de algunas cosas es que es mucho aparte de la organización de los coordinadores que este organizador es solo un complejo toda la gente que estaba implicada luego bueno pues yo en la facultad de educación pues creo que un 40% estamos hijos y un 60% asociado y claro también los tribunales pues tienen que ser en horarios que con los tribunales no pues no está solo con personas que sean fijas que luego puedan permanentes también tienes que contar con ellos aunque sea menos porque la gente a cabo tiene un poco más reducido en el caso a veces de la hora de los inóscitos luego es la media hora pero ya es la media hora si tú tienes que tener bien el trabajo es que casi siempre ocupabas un poco más de tiempo de la media hora porque son 15 pero es aquí que era un complejo pero sí que es cierto que claro la complicativa es transversal y en todas las profesiones más a más porque es decir el profesor el docente la magistra tiene que saber comunicarse bien en todos los estudios el tema de los idiomas extranjeros el inglés básicamente que al final manda cómo se trabaja no sé si a lo mejor en la carrera donde ustedes impactan pero bueno en otras carreras por ejemplo en ingeniería en ciencia comentamos que no no podría ser lógico que saliera alguien que no pudiera tener una conversación oye con tus errores igual que los tienes en español en inglés entonces la pregunta es ¿hay asignaturas que se imparten en inglés o tiene la típica asignatura de inglés que luego ¿cómo es eso? o sea nosotros tenemos la lección de inglés que es para futuros maestros que pueden ser y demás y luego menos de lo deseado tenemos algunas asignaturas que ya realmente lo harás en inglés dentro de la mención de inglés y fuera de la mención o sea en inglés la mención por supuesto pero luego fuera pues por ejemplo Rebeca Soler Begoña Diego y alguna serie de docentes que sí que son capaces de darlas muy bien en inglés entonces digamos que se multiplica esa asignatura y se la... y claro tiene el español dentro de la mención de la mención de la mención de todo su paso a lo largo de 14-15 años de asistir a la serie de inglés y es así y por lo que sea en los colegios tradicionalmente en los institutos en la formación anterior en la de su primaria etcétera primero porque hay muchos profesores españoles de inglés que algunos saben mucho y lo hacen chapó pero hay otros que no tanto y luego porque el alumno de alguna manera tiene bastante dispersión no solo en el inglés sino en general en todo yo bueno cuando el costo que te lo creo y tal que lo digo y ya está y además se va a quedar al trabajo pero es lo que hay porque es así cuando llegan a la universidad se cierran una puerta la de bachillerato y se abre otra y el alumno no ha cambiado tanto entonces no se de la pasión le des lo que le des en inglés no solo la asignatura sino cualquier otra que se impacta en inglés es complicado a veces para ellos seguirla y en muchas ocasiones lo que le ocurre al profesorado es que o bien baja el nivel o empieza a hacer parte en inglés con lo cual ya hemos perdido cualquier tipo de premio y además Carmen que es de inglés a lo mejor me puede corregir cualquier cosa de la que yo haya dicho yo por mi parte siento disertir contigo pero yo sí que siento que cada vez el alumnado viene con mejor nivel de inglés así como otros compañeros que quejan de que si hay nivel de física es muy bajo si hay nivel de matemáticas pues yo tengo que decir que lo que siento es que los alumnos llegan cada vez con mejor nivel de inglés y yo creo que hay una conciencia o sea por parte de los padres desde pequeños esos niños han estado yendo sino al colegios bilingües pues al centro donde te dan inglés los sábados o academia y se nota se nota que cada vez evidentemente Sonia hay diversidad de niveles también comento también comento una cosa sobre eso vale pero que hay una preocupación una conciencia de la importancia del inglés para mí eso es un hecho y se preocupan ellos además de la importancia que tienen y yo con respecto a lo que el compañero comentaba sobre la competencia comunicativa yo es que iría un paso más allá y es que mañana hablaremos de esto pero creo que desde todas las asignaturas sean futuros maestros sean ingenieros se dediquen a lo que se dediquen en todas las titulaciones en todas las asignaturas debería de haber algún mínimo de ponderación aplicado a la comunicación oral y escrita un profesional un ego de estado una persona que acaba una carrera o sea puede ser un fantástico ingeniero con grandísimas y brillantes ideas que si no sabe vender bien ese proyecto ese proyecto no va a llegar probablemente tan lejos como debiera frente a otra idea no tan buena que bien vendida sí que podría llegar a lo mejor más lejos por tanto es tan importante o sea el saber desenvolverse comunicarse oral y escritor en a fondo es fundamental para cualquier profesional pero no es solo saber contenidos es saber comunicarlos expresarlos venderlos y eso desde mi punto de vista se tiene que trabajar desde primero de que los alumnos llegan aquí a la universidad y desde la asignatura no vale que no yo soy profesor pues de ingeniería mecánica por ejemplo y me da igual cómo se redacte ese examen o cómo se defienda ese trabajo no creo que es importante es importante yo no puedo revertir tu experiencia porque es la tuya y además pues es así me aleudo pero sí que creo que lo que no he visto mira hay dos cuestiones primero los alumnos me remoto un poco dos minutitos un poco anteriormente a otros sistemas educativos en ese tema de grado superior tienen inglés como menos en el amor y ahora creo que ya han visto todas las comunidades y tienen inglés en primero y en segundo lo consideran un módulo allí se llama el módulo de asignaturas lo consideran un módulo totalmente residual y que les da exactamente igual y que pasan de él pero cuando estos alumnos acaban y lógicamente es lo que decir que la mayoría acaban es decir que de alguna manera eso se 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 supone como sea se supone que ellos tienen un nivel B1 de inglés vale un nivel B1 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 se supone que cuando estos alumnos quieren cursar una cosa que se llama diploma de formación específica de profesorado que es obligatorio para que ellos sean los profesores de taller de secundaria que es digamos el hermano pequeño del máster de secundaria que es para aquellos que tienen titulación universitaria tienen que demostrar que pueden tener o sea tienen que entrar el papelito de tengo un B1 y casi ninguno es capaz de tener un B1 vía escuela oficial de idiomas con lo cual hubo que luchar con las consejerías de turno que el supuesto B1 que ellos obtienen cursando el ciclo informativo se les aceptara para entrar porque si no no entraba más que tres o cuatro alumnos y lo mismo sucede con el B2 que tienen que tener supuestamente los que van al máster del profesorado que a duras penas se consigue que lo tengan pero como se supone que del grado todo lo de inglés que han visto se lo convalidamos con un B2 entran con esa vía no con B2 de escuela de idiomas y tienen muchos de ellos serias dificultades ya no digo en hablar que en hablar tienen muchas dificultades lo que yo veo que lo que tú ves yo creo que es mejor y entonces me alegro mucho no hay de todo hay mucha casuística sí, exacto esa casuística se dará igualmente pero lo que yo veo es eso que en leer bueno, más o menos se acabe y luego las herramientas informáticas son a mis cosas en ese sentido pero una competencia como para decir algo seguro no la tiene a pesar de que tiene una preocupación de que es importante y tal y cual pero que no la tiene y yo creo que es mejor pero que no la tiene y me viene mucho esta progresión el profesor hará una explicación o sea, las clases que las en inglés tienen que ser me entiendas yo me entiendré las primeras semanas pero luego me vas a encender y no saltar a mi español a la primera vez pero eso será como mucho acá sí, eso será como un caso y yo ya no o sea, yo no quería ver el proceso yo solo quería explicaros la foto fija de lo que se ve luego cuando llega gente que se supone que acredita eso entonces bueno bueno, entonces la comunicación sí que totalmente de acuerdo y además la comunicación no solo que comunicamos con nuestros textos con nuestra ropa el decoro que es tan importante ahora o sea, sí que también es muy importante muy importante abordarlo a veces a los PCG yo no es lo habitual o nuestra gente presentarse con una forma de estipción no es la apropiada no sé qué decir de todo eso siempre estamos comunicando siempre aunque no hablemos siempre estamos comunicando entonces bueno pues bueno es que relevante todo el concepto comunicativo con el show bueno pues es una de nuestras cosas que estás basado lo tenemos clarísimo que profesional nos está comunicando aunque se da una coreta en cualquier sitio está la mandando a un correo y también según como mandar los correos es una idea incluso de la persona porque bueno lo mismo no meto un whatsapp ¿no? que si te dijo a cualquiera no es estimado tal porque lo tengo apuntado como ahora bueno yo ya venía dispuesta a enchufarme y lo haremos aquí también vale 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 pero generalmente en muchas de las titulaciones hay un apartado que es presentación y exposición desde una actividad que en el que se evalúa y se está desarrollando de esta manera nosotros aquí en los CCDG tenemos cerca de los 500 y tenemos lo que sería exposición exposición de todo además los CCDG son un CCDG tanto especial en el sentido que son abarcan mucho campo son muy voluminosos tienen mucho trabajo mecánico detrás tienen un proceso muy largo y bueno lo hacemos el reconocimiento no es tanto como lo tienen ustedes pero bueno nosotros sabemos que en cuanto a facultades una típica es la de formación de profesorado ellos solamente presentamos un trabajo no lo expone no estamos ligados con él tampoco se corrige se le da una nota pero aquí seguimos siempre la tradición de exposición yo incluso tuve un alumno una vez que nunca expuso o nunca presentó el título porque tenía pánico es por un empleo sin migrador bueno es un tema de salud mental la gente sí que puede tener un diagnóstico en relación a esta cuestión mágina únicamente eres estudiantado no sé pero hay muchas especies de adaptaciones curriculares que os llegan desde una oficina que trabaja porque bueno te puse un contrato con esto y he tenido alguna persona que tenía bipolaridad y también te lo informan bueno acompañamiento psicológico medicina y demás pues bueno te puse todo el debate también interesante bueno gracias ¿algo más? ¿no? bueno nuestro correo el de soña el mío el de soña es súper fácil soña ronagolizar.es pues es como fue capaz de ponerse debió de pensar ¿no? es la primera cuando como yo yo empecé a trabajar muy pequeña llevo veintipico años pues creo que para cuando hay plan restar entonces mi correo en un instar fue en la primera jornada de correos que dieron en un instar cuando empezó internet ya a tomar cuerpo pues entonces nada me mandaron el formulario y yo pues puse soria y entonces ellos añadieron arroba un instar punto es y ya por eso me quedé a partir de ahí ya todos fueron con apellidos con siglas con humeditos etc pero claro ya no cabían solo los nombres por eso tengo este correo que nos vamos a ver estos días y el mío es al de alejandra alportes arroba y tal punto es y si no vamos a dar ese pero es fácil también poder conseguirlo porque a ellos sí que les vamos a ir viendo pero estos días sí en teoría nos hemos soltado más tarapotillas vale vale perfecto pues nada voy un poco recogiendo esto y lo siento hoy sí que no sé si nos veremos a la tarde que se dé un poco de otros compromisos que tengo online y demás con otros yo vale muchísimas gracias gracias